Música Como una buena persona, un amor de persona, eres tú para todos, una excelente persona, que se no lo tenga en su flor. Allá va a estar con el Señor, está Él ya, está allá, con el cielo, allá en el cielo con el Señor, allá debe de estar dando cuentas de todo lo que hizo de bueno aquí en la tierra. Con aplausos y recordando su trayectoria profesional, familiares, personal médico y amigos despidieron al profesional de la medicina, Carlos Mejía, con un homenaje póstumo, efectuado en el Hospital Roosevelt. El cuerpo fue llevado a la clínica de enfermedades infecciosas, la cual fundó y dirigió, para luego ser trasladado al cementerio Los Cifreses. Mejía pereció el martes, víctima de una bala perdida en un fuego cruzado que se produjo en la zona 2. Durante el evento realizado en la clínica de enfermedades infecciosas, una unidad creada por Mejía, galenos y familiares, destacaron el trabajo y servicio que brindó el médico a la población guatemalteca. La vocación de ser médico es una vocación que se refleja en el compromiso justamente de la salud y el compromiso a la vida de los pacientes, y es algo que él, con sus hechos y con sus actos, evidentemente fue muy coherente en su quehacer profesional. Asimismo, el director del Roosevelt, Carlos Soto, catalogó la muerte del doctor como una pérdida irreparable. Por su parte, el vicepresidente de la República, Chafet Cabrera, dijo que se seguirá investigando el suceso donde murió el doctor, para dar con los responsables de este hecho tan lamentable para el país. Entre lágrimas, la esposa de galeno fallecido dijo, mi esposo murió de una bala perdida, pero seguirá viviendo en los pasillos del hospital. Para Deseate, me informó Noe Pérez.